¿Qué es? Esa que le da yo soy fuera No sé, ha impedido bailarme ¿Qué más para mí es el chiquito? Si creo que ella me agarrara A mantener tu simpleza Tú eres muy amistad Aumenta de sensaciones Robaste mi corazón Disipaste mis menores Con quizás el razón Tú eres leña y yo soy fuego ¡Candela y entre los dos! No hay queges el deseo Somos mucha malta razón Curculo en tu perdimiento Amade de sensibilización Dar tu olor en nuestro cuerpo Es perfecta con razón Tú eres leña y yo soy fuego ¡Candela y entre los dos! No hay queges el deseo Somos mucha malta razón Curculo en tu perdimiento Amade de sensibilización Dar tu olor en nuestro cuerpo El espectáculo que da yo Nunca pensé que no hubiera el amor así Cuando se hubiera en el medio de un obvio en sí Si en todo el día yo estás dejando sin corazón El cero de rosa hay que amistad y de anuncio que hoy renuncio A tus negocios, a tu ciudad, a tu ciudad, a tu ciudad La cueva de patadas, por ti en que datos no amonadiza Sin tanto y sin sonrisa que siempre es tu madre Cuidado de ti, es mejor que nada de ahora sí Compasión no quiero, lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero, tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga peligrar Pura gana, puro amor Amor a la mexicana Quiero tu amor hasta el punto del corazón Amor a la mexicana Y en tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Sabesito, despacito Yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio Yo me muero Amor a la mexicana ¡Ay, ay, ay!